La capital de España es una de las ciudades más vibrantes de toda Europa Fue duramente golpeado con la pandemia del COVID-19 Sin embargo, hoy intenta recuperarse poco a poco del sufrimiento vivido Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Madrid Madrid es la capital de España y se encuentra en el centro del país Está conectada por trenes de alta velocidad con todas las grandes ciudades del país El aeropuerto más cercano es el aeropuerto de Barajas, el mayor de España Miren mi chamo, este es el hotel en el que me estoy quedando aquí en Madrid Se llama Hostal Alaska, está bastante amplio Tenemos por aquí un balconcito Que tiene vista a la ciudad Perderse en el barrio de las letras Madrid es un imperdible si quieres conocer Madrid en un día Este precioso barrio está lleno de bares, restaurantes y tiendas vanguardistas Además, es posible leer en sus calzadas citas de famosos autores españoles Mi chamo estaba intentando entrar al museo del Prado en Madrid Que es uno de los museos más importantes, no solo de España, sino del mundo Antes se podía ingresar de manera gratuita de 6 a 8 Pero había que hacer fila y retirar el ticket Pero ahora no se puede hacer fila, sino que hay que venir en las mañanas Y retirar el ticket para entrar después en la tarde gratis Así que voy a intentarlo mañana y por ahora voy a dar un paseito por aquí Aunque no sea uno de los lugares más conocidos de la ciudad El Jardín Botánico es una de las mejores cosas que ve de Madrid Es mucho más grande de lo que parece Y sus calles están llenas de esculturas y fuentes Además de resguardar plantas de todo tipo En especial árboles raros y preciosas flores ¡Suscríbete al canal! Pasear por los alrededores del Retiro vale mucho la pena Pues está lleno de bellos palacios Miren mis chamas, ahorita viene una pastelería nueva en la zona de Chamberlain Que se llama Pior Está muy buena, hay mucha diversidad de pastelitos Y vamos a probar ahorita un pastel de chocolate Que se ve que está bien bueno Puerta del Sol es uno de los centros neurálgicos de la ciudad Y verla a cualquier hora es un obligado que ver y hacer un día en Madrid La plaza tiene bellas fuentes y está rodeada de increíbles palacios Además se encuentra aquí el símbolo de Madrid El oso y el madrón Cerca se encuentra la calle Sevilla Con espectaculares edificios neoclásicos Que lo hacen uno de los rincones más bonitos de Madrid Miren mis chamas, detrás de mí se encuentra uno de los monumentos más reconocidos de acá de Madrid Que es la Plaza de las Cibeles Otro lugar imprescindible para conocer Madrid en un día Es la Fuente de Cibeles y el increíble y polémico Palacio de Cibeles Que en las noches y días especiales se llenan de vivas luces Bueno mis chamas, lo que mejor se hace de Madrid es comer y beber Así que en este momento voy a comer unas arepas porque me lo merezco En un local que se llama Arepa Olé y vamos a ver que tal están estas arepas Muy buenos días mis chamas, ya estoy en la calle aquí en Madrid Voy a buscar algo para desayunar y voy al Museo del Prado A ver si puedo sacar las entradas para visitarlo hoy Ahorita me encuentro por el Paseo del Prado Que es una de las calles más conocidas acá Justo allí se encuentra el Museo del Prado Y es una calle preciosa, tiene muchas fuentes, árboles y algunos monumentos bien bonitos Los domingos parece que la cierran y la gente se dedica a caminar y a pasear por ella Una de las calles más importantes y conocidas de Madrid es esta Vale mucho la pena verla los domingos cuando se puede caminar por toda su extensión Y disfrutar de sus exquisitas fuentes y jardines Esto que está detrás de mí es la Puerta de Alcalá Que es otro de los monumentos más conocidos de acá de la ciudad de Madrid Me echamos ahora voy a conocer el parque más famoso de acá de Madrid Que es el Parque del Retiro, vamos a verlo Visitar el Parque del Retiro forma parte de las cosas imperdibles que vería ser un día en Madrid Este increíble parque existe desde el siglo XVI y se puede visitar desde el siglo XVIII Hoy sus praderas, fuentes y palacios son de las mejores cosas que ver en España Miren mi chama, en este momento me encuentro en el estanque grande del Retiro Donde también se encuentra el Monumento Alfonso XII o Alfonso XII Dentro del parque se encuentra el Palacio de Cristal Construido para exponer plantas exóticas traídas desde Filipinas Y que hoy es una sala de exposiciones temporales espectaculares Una de las mejores cosas que ver en Madrid en un día Cerca se encuentra el Palacio de Velázquez Con exposiciones más abstractas y que me costó un poco más de entender Pero igualmente hermoso Bueno mi chama, vine a almorzar en una cadena de restaurantes que hay acá en Madrid Que se llama Bips Los precios están accesibles No está baratísimo Pero tampoco está muy caro Y me han dicho que está bastante bueno Así que vamos a probar Bueno mi chama y ahora si vamos a conocer el Museo del Prado Porque conseguí las entradas en la mañana Así que acompáñenme a conocerla El Museo del Prado Madrid es uno de los museos más importantes del mundo Una de las cosas que hay que ver y hacer un día en Madrid Y también una de las mejores cosas que ver en España Contiene increíbles pinturas de Rubens Mis favoritas Pero también de otros pintores como Tiziano El Bosco y Goya Especialmente la Maja Desnuda y la Maja Vestida Y bueno ya salí del Museo del Prado Y debo decirles que está precioso Lamentablemente muchas salas están cerradas por el tema COVID Sin embargo lo que está abierto está espectacular Hay obras increíbles que yo pensé que en mi vida las iba a poder ver Eso sí está prohibido la toma de fotos y de videos Les dejo algunos allí para que se hagan una idea de cómo es el museo Pero tengan mucho cuidado porque hay bastante seguridad Espero les haya gustado esta primera parte de mi recorrido por Madrid Nos vemos pronto en la segunda parte Chao mis chamos